Seguimos grabando, acá estamos viendo una representación de la cultura maya. Más arriba se ven algunas figuras de seres humanos. Vamos viendo aquí otra vez. Una representación de un templo, una tirámide. Más arriba se ven más más personas, bueno, más estatuas. Se han acabado con el tiempo. Estamos aquí afuera del museo. Aquí también los escalones, son escalones como de 10 centímetros por 17 de alto. Se subían así de lado. Son escalones grandes. Ya tenemos aquí en México, nada más hay que venir. No, 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 no. Aquí hay que ir. Aquí hay que ir. Aquí hay que ir. Ya tenemos aquí. ¡Gracias!